Hola mis frujitos, bueno, soy yo, Ellowen, y esta semana os traigo un vídeo que sé que lleváis mucho deseado. Bueno, después de tanto corte, tras tanto tiempo, por los problemas que he tenido, que por cierto tengo que daros un vídeo a muchos dando las gracias por ayudarme con los problemitas de la cámara que tenía, pues finalmente estoy aquí de vuelta. Y bueno, pues como veis, estamos en mi habitación, por si no lo habéis notado por las brechas ya. Y, bueno, siento el fondo tan soso, pero es que es el único modo de que me dice bien la luz y que se vuelve bien. Y os voy a traer un vídeo sobre cómo realizar un círculo, sobre cómo trazarlo y sobre cómo abrirlo después. La calidad igual no es muy buena, pero voy a intentar hacer un vídeo jugando con los distintos ángulos, que después me va a llevar a dar muchos cortes con los programas de edición. Bueno, por no decir que voy a tener que grabarlo varias veces, no me lo que va a ser. El más trabajoso que he tenido hasta ahora. Y en este vídeo sobre cómo trazar un círculo, pues voy a utilizar, voy a hacerlo de lo más sencillo posible, con, bueno, reduciendo un montón las herramientas. Ejemplo práctico. Un momento que voy a por ellas. El clásico incensario lo voy a sustituir por un bol con sal, en el que, bueno, en el bol con sal, en el que cogemos una varita de incienso. Bueno, esta es pequeña porque ya está usada, pero vosotros cogeis una grande. Y, un momento. Un momento, porque creo que necesito, porque me he puesto de poca sal. Sí. Vale. Tenéis que poner una cantidad de sal bastante grande para que se quede. Voy a tener que ir después yo al salero e echar más. Pero le voy a exponer la varilla aquí para que esto haga de incensar. Después, el hazame puede ser sustituido sin problemas por un cuchillo de cocina, como puede ser este. En fin, a petición de mis amigos y demás, porque saben que soy un completo desastre con los cuchillos, además les da miedo verme en la cocina, no porque les vaya a hacer daño a ellos, sino por el daño que me puedo hacer yo con un cuchillo, pues voy a utilizar este. Que no tiene menos punta, porque es imposible. Si a vosotros os dan miedo los cuchillos, o sois unos desastres, torpones como yo, pues casi mejor que recurráis a un moleste. Tipo. Porque hace poco me leí un artículo, bueno, hace poco no, fue hace bastante, sobre una bruja que le sucedió que trazando el círculo se clavó en el pie, no fue un hazame, fue una espada. Bueno, creo que igual con la espada es más lógico. En fin. ¿Qué pueden suceder? Accidentes. Ayer lo dejó vuestra lección. En caso de que suceda, tenéis que finalizar ahí mismo lo que estéis haciendo, con el punto en el que vayáis, y corréis a tratar la herida. Bien. Pues aquí mis brujitos, termina esta primera pequeña parte sobre el porqué de este vídeo. Bueno, aparte de eso, porque no he visto ninguno más en español, porque me lo habéis estado pidiendo mucho, y la verdad es que creo que es bastante necesario, porque yo recuerdo, yo recuerdo que la primera vez que intenté trazar un círculo me lo tomé demasiado al pie de la letra, hasta el punto que cogí tiza, como en las películas estas, en las que lo hacen de verdad con tiza, que le ponen un pentagrama, hasta ese punto. Así es, mis brujitos. Y bueno, pues ahora ya sí, os dejo que comienza la parte de montaje del vídeo. Nos vemos después, adiós. Bueno, mis brujitos, aquí estamos ante las herramientas más básicas y más sencillas que necesitaremos a la hora de reír, que necesitaremos en nuestro altar. Y son un incensario, en este caso he usado este, como ya expliqué, una vara, una velita, madla como queráis, seis velas, en total, una para el dios, una para el dios, una para la diosa, agua, fuego, tierra y aire, un poquito de sal, agua y un cáliz. Bueno, este es un realidad prescindible, podríais cambiarlo por cualquier otra representación del elemento, como podrían ser conchas. Y en este caso he puesto el cáliz. Para la tierra, pues podéis poner un cuenco así pequeño, en modo de caldero, o podéis poner piedras. Podríais adornar esto con un sinfín de cosas, como ya habéis visto en un montón de vídeos, con todas las combinaciones que hay. Pero lo más básico serían las seis velas, la varita, el hazame, bueno, el pequeño calderito, aunque creo que se puede prescindir de él, o se podéis cambiarlo por unas piedras, y el cáliz, aunque esto es bastante sencillo de conseguir. La otra herramienta indispensable que necesitaréis será un mechero, o una caja de cerillas, a depender. Bueno, pues, ah, hay el pentagrama que se me olvidaba, ¿dónde tengo la cabeza? Disculpadme, me lo he dejado al lado de la otra mesa. Bueno, ahora voy a ir a... Bueno, corto aquí, ¿no? Corto aquí, voy a cogerlo, y empiezo. Os recuerdo que esto es una simulación, es decir, que no vais a verme realmente trazando un círculo. A saber, no quiero... A saber que sale en la cámara, si lo intento. Bueno, pues ahora sí, mis burjitos. Se empieza la simulación. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!